No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó No pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrié Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Y que te monté los cuernos Y que te monté los cuernos Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Amor Quiero llenarte de mis cosas y cosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo a enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo Quien la enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas Y rosaste mil colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí A tu amor lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor 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 Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo a enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo a enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo a enamorarme Amor ¡Biz Roy! ¡Vamos! Nunca te fui infiel y también te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we made, somebody please explain Te perdiste mi amor, yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste achar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we made, somebody please explain Te perdiste mi amor, yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor, you don't know, dejaste en mi cama llorando Te perdiste mi amor, oh no, nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor, y hoy, hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensa me, de triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Hoy me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía No sé por qué seguía, apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones, para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensa me Te triste Te triste Te triste Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Que bien, que bien me hace amarte Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ready! ¡Dalia! ¡Ey, te desone! Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablo después El monar ¡Aquí te desnuda! ¡Aquí te desnuda! ¡Aquí te desnuda! Cubano como se pone, si no te imparte lo hace maja en la mesa, te garantizo que esta noche pierdes la cabeza, vamos a repasar las posiciones, tu vete cubano como se pone, amanecer junto a ti, es lo que anoche soñé, que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro, de este corazón violento. Agárrame otra vez, que no habrá después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no habrá después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin algún apestimiento. 20 de suelo, México, como se pone, como se pone. Yo también quiero amanecer contigo, pero meterme adentro tengo mi motivo, vamos a tratarlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro tengo mi motivo Vamos a hacerlo una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Ataca Sergio Oh, oh, oh Quiero ver a este jugador como se pone Yo también quiero amanecer contigo Pa' meterme adentro tengo mi motivo Vamos a hacerlo una y otra vez Con este momento yo también soñé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Como has estado Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala Bebé, sabes que te amo Salgamos en viernes Y hablemos de frente Igual y me robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Igual y me robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién Pero dime quién No se ha equivocado Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes El próximo viernes El próximo viernes El próximo viernes El próximo viernes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El próximo viernes ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches de hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Esperar de ti Yo necesito para estar feliz Yo necesito para estar feliz Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? Lali Lali Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto Se uses pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo Calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto Dame el gusto Soy dale a mucho gusto Pero no me hable tanto baby porque me asusto Esta noche que haces que ni me complaces Tú estás bueno pa' que hagamos desastre Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a jugar al escondido Dormemos destrozos, llenemos el pozo Tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto Eres lindo pero bruto Se uses pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo Calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa' 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 Pégate un rato y pa' 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 Solo pégate un rato y pa' 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 Eres lindo pero bruto Se uses pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo Calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto No me digas nada y solo con el pulto en el bolsillo No me digas nada y solo con el pulto en el bolsillo